Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a una partida de infectado en Detroit en el mapa de la ciudad super 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 mega chevere Vamos a ver como nos va en infectado a ver si no caigo en las manos de los infectados tan fácilmente Y si soy infectada en la primera, en la primera primera parte pues la idea sería tratar de matar a todos en el menor tiempo posible Si la partida es muy cortica vamos Ya veremos el fin, como será Tenemos, no se, este es el arma de rayos si no estoy mal, faltan 6 segunditos para empezar la partida y ojalá no nos toque Nivel 38 sello, perfecto, 2 de px, ojo y cuenta atrás de infectado que está a punto de descender Yo me voy por acá, me las arreglo solita para que no sea el infectado Vamos a ver, espérate, espérate, que tal que sea uno de ellos, quien quita, listo, ninguno de Spima, Haku, bueno, el que sea, uno, yo la verdad no se, ya son dos infectados No me quiero arriesgar tanto, pero tampoco me quiero quedar campeando, tampoco, mira, yo me voy de aquí, mejor evito las peleas y sigo todo a mi camino, la verdad Como dirían a mi rollo, sigo yo en mi camino, libertad y sin que me, ojo, espérate Que si estuvieran moviendo, se me hubieran matado desde una Mira, yo me voy de acá, no busco problemitas No busco problemas, no busco nada, solo, solo, solo busco jugar y listo Eso es lo, lo único que busco en esta partida Entonces, miramos por aquí a ver si hay alguien Que me tengo muchísimo, la verdad que me aparezca en la nada Espérate, voy a lanzar No, mentiras, estoy haciendo Me lanzo un nuevo para acá Y tengo escubado perfecto Que no sabía cual eran las, las rachas Entonces, que, 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 tienen que hacer Espérate que ahí encontré a uno Y creo que ya me vio Entonces voy a tratar de huir de aquí Eh, no me importa estar en esta zona No quiero estar en esta zona Y me voy de acá, me, me voy corriendo Como, como, como si estuviera huyendo Bueno, la verdad, si estuviera huyendo a estos personajes Los infectados Somos 5.4 Bueno, aún estamos en mayoría Ojalá no me los encuentren Porque, porque me mato Me mato donde me los llegué a encontrar Perfecto Caminamos por esta zona Por aquí Ojo, ojo Yo me voy No Como, como así Ay, Dios mío No No Perfecto, espérate No Tiempo ampliado Y vamos por estos dos Que están Ya sé dónde están estos dos Campeando La verdad Ojo Que no se nos acaba el tiempo Mira Mira, mira Que yo hago esto Y te lanzo esto Ojo Falta Casi Lo mato Voy a ver si hago otra partidita Bueno, chicos Vamos En la otra partida